¡Pues que transabanuchis gamer! Yo soy Dragon y estamos en otro rincón del Gamed y me acompaña mi queridísimo Poder Latino. ¿Cómo estás Poder? Pues que transabanita, yo soy Poder Latino, bienvenidos a este nuevo rincón, versículo 2, o que como chingos será, parte 2. Este, pues bueno, vamos a continuar con este tema, bienvenidos y pues bueno, esperen la conclusión de este tema. Así es mi queridos muchachos, vamos a hablar la continuación de las franquicias o licencias que tiene tanto Electronic Arts con su juego de FIFA, como las que tiene mi queridísimo juego de, bueno no es mío, la verdad es que casi nunca lo he jugado, lo he jugado muy pocas veces, o de Konami que es eFootball. Esto es el rincón del Gamed y aquí muchachos, ¿qué creen? ¡Iniciamos! Pues bien muchachos, vamos a hablar sobre, pues, ¿cómo ves mi querido Poder? A mí se me hace atractivo, aunque un poquito exagerado tener todos los equipos, y lo digo, es atractivo más, la pregunta será, ¿es necesario o no? ¿Y por qué lo digo? Porque en FIFA tenemos varios equipos, tenemos, vamos a encerrarlo para que no se me aloquen, la Liga MX, en la cual pues tenemos todos los equipos de la Liga MX, pero realmente se ocupan todos los equipos de la Liga MX, se, estará ahí el, está el Xolo, se ocupará, no sé, en su momento cuando estuvo Jaguares, se ocupará equipos de menor renombre, Necaxa se ocupará en este juego. ¿Tú qué opinas, Poder? Para mí, en este punto, yo creo que deberían de estar los más importantes o los de que se han mantenido vigentes en cada, en cada Liga. Creo que tener todos estos personajes desconocidos en todos los equipos, llámese México, llámese Colombia, llámese Argentina, llámese el país que sea, creo que hay jugadores que la verdad pasan desapercibidos, al igual que equipos de esta misma situación. Siento que deberían de estar los más importantes, yo creo, a exagerar unos 10, 12 equipos, a lo mejor son muchos, a lo mejor son pocos, pero creo que los equipos más importantes, creo que ese apartado lo ha hecho bien, también le faltaría un poquito más rascarle ese punto Konami, y muy exagerado Electronic Arts por tener todos los equipos de una liga que a lo mejor ni los ocupas, y ocupan, obviamente ocupa espacio en tu disco duro para tu juego, de tu consola, vaya. ¿Qué opinas al respecto, Poder? ¿Cómo lo ves? ¿Exagerado o está bien así? Pues mira, como lo comenté en el episodio anterior, realmente no soy como que muy fan de ello, ¿no? Pero ya entrando en materia, realmente yo creo que si tienes para el whisky, tienes para los hielos. Entonces, si ya tienes a los equipos más pesados, ya compraste las licencias, si tuviste la lana para pagar cada centavo, pues chingues sumariamente todo. ¿Por qué? Porque ahora que yo lo estoy meditando de esa manera, siendo empático, me pongo de tu lado, de aquel lado, pues si me voy a meter a un torneo de la liga mexicana, pues también quiero enfrentarme con los más cabrones, ¿no? Pero también me quiero enfrentar con los más pendejos, ¿no? A lo mejor para aprender. Tiene que salir, tiene que salir un, un, todavía están los estos, este, los cholos de Tijuana. Los chingulones rojos del Veracruz, todavía existen, porque tenían pedos ahí de varo, ¿no? Hace un par de años. Pero bueno, este, los contra los cholos dorados del Culiacán, no sé, ¿no? Contra los Chiapas, no sé, no sé, contra esos equipitos de tres pesos, pues también es este, pues te sirve como hasta de, para relajarte, ¿no? ¿Qué chingues? De entrenamiento. De los hijos de su puta madre, ¿no? ¡Ah, huevo! Soy bien chingón y ya te enfrentas con un equipo más pesado. No, pues ya valió mal. Pero yo creo que en ese aspecto yo creo que sí valdría la pena, sí y solo sí, obviamente eres de los güeyes, así que te clavas. Muy clavado. Bien, ajá, o sea, sí, 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 vale la pena. Válido. Hasta la descarga y el peso y todo eso. Yo creo que sí, aunque es bajo mi óptica, ya personalmente, mi, mi, mi visión, sí se me hace una pasada de Ñonga todo eso. Sí, yo también. Así está muy exagerado. Yo comparto contigo esa misma filosofía, pero sí hay gente muy clavada. Habría que ver, ¿no? Hay gente muy clavada. Y yo creo que para esas personas que son muy clavadas, pero aún así he conocido gente muy clavada en juegos de FIFA, por ejemplo, el güey de ahí atrás, el de las vías. Creo aún así esos equipos como que para ellos los hacen de lado, porque para poder competir ellos no van a competir con esos equipitos, porque si es alguien clavado se va a meter a los juegos en línea en estos torneos en línea que hay de divisiones, algo así, si no mal recuerdo, en FIFA. Entonces no puedes competir con un equipo de esos. Tienes que agarrarte un Real Madrid, un Barcelona, un Paris Saint-Germain para poder estar a nivel de otros güeyes a nivel mundial y poder competir. Entonces volvemos a lo mismo poder. O sea, yo siento que a lo mejor esos equipos serían más bien para los jugadores casuales que quieren un partido no muy demandante, no muy complicado, y tener un equipo con quien practicar. Y también a eso hay que agregarle que también tanto FIFA como eFootball tienen sus niveles de dificultad. O sea, puedes jugar, por ejemplo, contra Brasil, y tú teniendo al Jaguares o al equipo más güey que encuentres de Japón y le vas a ganar poniéndole todo el nivel hasta abajo de la dificultad del juego. Entonces, vaya, es un dilema que a lo mejor sería largo de discutir, largo de pelear, porque sería una con otra y no nos pondremos muy bien de acuerdo en ese sentido. Entonces yo creo que ahí sería de perspectiva de cada quien, qué es lo que está buscando en esos juegos. Creo que está un poquito más balanceado Konami, al no incluirlos a todos, pero pues también tiene sus jugadores. Y que también cabe aclarar, no porque tenga la América y que les quede claro, no porque tenga la América tiene la liga, el roster, por decirlo así, o los jugadores reales de la América. Podrá tener la mayoría, pero igual algunos importantes o otros no tanto, quizás no estén. Ese es uno de los talones de Aquiles todavía de Konami, que le falta afianzar de una manera positiva a estos jugadores. Pero creo que sí, Konami lo está haciendo bien, está haciendo buena competencia. Le falta todavía en la parte, en el apartado gráfico. Yo lo siento todavía muy caricaturesco, como si estuviera jugando un juego todavía de los años 2000, como si estuviera jugando un juego, un capitán Tsubasa, un supercampeón es para los que no lo conozcan. Un juego de ese estilo, cuando ya quiero ver gráficos reales, porque pues es Konami, no es una empresa AA o una empresa indie, es una compañía AAA que tiene que entregarnos un juego de calidad. Lo hace muy bien, como dijiste tú, en el apartado intuitivo, pero no tanto en el apartado gráfico, que es lo que estamos en esa época. Estamos en la época del apartado gráfico, yo creo, la era del apartado gráfico. Pero bueno, vámonos entonces ahora, mi querido Poder, con los estadios. Los ha manejado bien, o muy bien los ha manejado en este aspecto FIFA. Lo está haciendo bastante bien. Pero ¿qué opinas? ¿Están muy exagerados? ¿Están bien los estadios? ¿Están bien este contexto de visualizar el estadio y meterlo para que sea más inmersivo? ¿O que sean estadios genéricos como lo hace en el apartado Konami? ¿Qué opinas al respecto? Pues ya el momento de jugarlo, creo que es lo que menos te percatas. O sea, siendo honesto, a lo mejor si acaso lo que más andas como que notando, pues es el tema del pasto. Hay que recordar, por ejemplo, y eso era muy notorio, yo sé si me acuerdo perfectamente, en el Internacional Superest Soccer de Konami, que luego te ponían los recortes del pasto en diagonal, en horizontal, o luego hasta para allá como que mosaico, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Cuadritos y mamás así. Ahí te dabas cuenta y dices, ah, no mames, ¿no? Ya cambiamos de estadio, ah, esto. Pero lo demás te valía tres hectáreas de camote. Pero eso era... Perdón, pero eso nada más, eso era inmersión tuya. O sea, como que te cambiaban el pasto y tú ya te hacías la idea que estabas en otro estadio, ¿no? ¿Por qué no...? Por obviedad, ¿no? Bueno, yo siento que era obvio, ¿no? Pero te lo dejaban a la imaginación, a lo que voy es que te... Claro, claro, no te lo especificaban, de que ya estamos en el estadio, nunca, nunca, ¿no? En el Maracaná, en el este... No, nunca, 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 nunca. El del Real Madrid, no sé exactamente, es a lo que voy. Ok. Y pues yo creo que es lo que menos te das, este... Te percatas, ¿no? Dices, chingas, humanos, pues sí, a huevo. Porque lo único que ves es los jugadores, te concentras en eso, y si acaso me dio el pasto. Y muchas veces hasta como que le quieren meter mucha impetuda al tema del... ¿Cómo se llama? A la audiencia, a la audiencia pendejo, al público. Al público. Este... A las gradas. Y a las gradas, exactamente. Y pues tampoco es algo que ciertamente le pongas mucha atención, desporádicamente, y volteas a ver, pero no es algo como que te concentres así de lleno y digas, ah, no mames, ¿no? O sea, como que no, 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 no se me hace algo tan, tan llamativo. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, precisamente lo acabas de mencionar, en el FIFA, pues tú agarras un par de equipos, seleccionas tu estadio, se chinga su madre, vamos a jugar en el Maracaná, que es un pinche estadio de Brasil bien verga, se chinga su madre, ¿no? Te voy a aplicar el maracanazo. Y la pregunta es, ¿terminó la partida? Y dijiste, ah, no mames, si del maracanazo o me lo diste, y ya te quedaste como que, pero bueno, en qué momento aprovechaste el estadio. Yo lo veo así, nada más se quedó como que lo visualizaste de, al elegirlo, lo visualizaste al momento de entrar al partido, terminó y ya. Fíjate que, al menos yo en mi experiencia, en juegos de FIFA no me pasa tanto. Donde sí me pasa, me clavo mucho con el público y el entorno, porque se presta, son juegos de básquetbol, en particular el NBA 2K, que el público está a flor de cancha, obviamente las canchas están con los logotipos del equipo local y toda esa situación de las luces, ¿no? Y los cronistas y las mascotas, las porristas, en pocas versiones que ha salido en estos juegos de básquetbol, creo que en estos juegos de NBA 2K, ahí sí me pongo a fijar en el público, cuando suben, cuando festejan, cuando hacen una falta y se paran todos, ahí sí me llama la atención esa conexión que hay del público a las reacciones de lo que sucede en cancha. En FIFA no se presta tanto porque, pues, no se ve las gradas, o sea, tendrías que hacer una cámara medio loca en lo que se ve el campo de fútbol y se vean las gradas y ver cómo reaccionan cuando hay una falta. La única inmersión que hay ahí, y te doy toda la razón, que también es como que imaginaria, es el público, el audio, ¿no? Cuando cometes una falta, ¿cómo grita el público? Cuando cometes un gol, ¿cómo grita el público? Solamente en esos casos, pero de ahí que hay una inmersión o que hay una proyección del estadio como tal, no la hay, pues que también hay que ser realistas. No pasa en los... Ni siquiera en un partido real, solamente cuando hacen sus tomas del público, ¿no? Tendrías que hacer una toma del público durante el juego que va a ser imposible para poder mostrar este apartado, ¿no? Entonces, ahí sí coincido contigo que a lo mejor el estadio no es prioridad, aunque FIFA lo mete y se le agradece, ¿no? Al final de cuentas. Pero bueno. Sí, pero a mí se me hace como que una lana perdida. Yo me atrevo a decir que es una lana mal invertida y como que no es bien aprovechada, realmente. Podría ser. Podría ser. Entonces, ¿estás de acuerdo que ahí está? Ahí deben dejárselo al usuario, ¿no? Al final que se haga la idea de qué estadio está. Ajá, yo soy más así fanático de... En el mismo caso, por ejemplo, del Konami, ¿no? Así como que no es así como que tan alusivo y que chingas. X. Porque pues es algo que no lo exprimes, ¿no? Exacto. Muy bien, muy bien. Estoy de acuerdo contigo. Muy bien. Bien, y ya para finalizar, muchachos, me quiero poder... ¿Qué opinas con las voces que en el FIFA, la verdad, a mí me es castrante, me fastidia, me desespera? O sea, las voces de estos dos güeyes argentinos, que no voy a buscar el nombre, no me interesa. Uno se apida a Vélez y el otro no me acuerdo cómo se llama. Ya tienen años con las mismas voces. Sí las ha renovado FIFA, Electronic Arts sí ha hecho renovaciones de las voces, las han cambiado. Pero ya chole con estos dos cronistas. O sea, no sé si no buscar más. ¿Tú qué opinas? ¿Está bien que se queden con esas mismas ideas o sería bueno buscar renovar nuevas voces? Indiscutiblemente renovar. Nunca, nunca es bueno estancarse. Y recuerdo, no sé, creo que sería el FIFA el que tenía las voces del perro Bermúdez. Sí, en algún momento. Ya bastantes años. Algunos ayeres. Me echó una cascarita, no recuerdo con quién. Que me castró, pero me castró tanto el tema de que ese güey estaba ahí alegre y alegre. Y dije, no mames, ¿se puede quitar los comentarios? Y yo, no, pues que quítaselos, güey. Me tiene hasta la madre este cabrón, güey. Entonces, por ese lado sí dices, no, no chingues, ¿no? Sí es necesario renovar o es necesario como que poner buenos comentaristas o que digan buenos comentarios porque ese güey nomás dice pura mamá. Y de por sí, de por sí me castraba ese cabrón. O rolarlos, ¿no? O sea, como que cada año... Eso sí sería buena idea. Eso sería, se me sería una buena idea de... Escoger tres, los mejores tres de cada país. De los mejores tres de cada continente, ¿no? Tres de América Latina, a lo mejor tres de Europa y tres de, por decir algo. Sé que es un gasto, cabrón. Yo lo entiendo. Pero, pues, esas tres voces te las vas a... ¿Cómo se dice? A repetir cada tres años, ¿no? O sea, por ejemplo, tendría seis años pagados. Vaya, ¿no? Entonces, a lo mejor este año pones a uno mexicano, el próximo año pones a estos pendejos argentinos, el siguiente año a lo mejor pones unos colombianos o unos de Chile que la verdad también lo hacen bastante bien y ahí, por si gustan, se les antoja. Aprovecho. Creo que deberían de hacerlo así, ¿no? En ese sentido. A mí la verdad es que sí me fascinan estos güeyes y creo que tiene esa posibilidad Electronic Arts. Ahora, vámonos al lado negativo. Algo que tiene Konami es que tiene muy bien estos... A mí me encantan. Yo sé que mucha gente lo odia, los odian y todo, pero a mí me gusta el despopalle que hacen Luis García y Martin Olli, ¿no? Y los tiene Konami desde hace bastantes años atrás. Pero lo malo es que aquí no han renovado, no han regrabado estas voces. Siguen siendo las mismas año con año, con año, con año, con año, ¿no? Que llega también un momento en que fastidia, que hostiga, ¿no? Entonces yo siento que ya también, aunque sean las mismas voces, pero al final de cuentas que las renueven, ¿no? O sea, siempre van surgiendo nuevos comentarios, siempre van surgiendo cada año nuevas palabras, nuevas frases y siento que aquí sí le falta mucho eso a Konami, ¿no? Están muy bien para mí, en mi particular punto de vista, a pesar de que no juego mucho el e-fútbol, pero sí ya le falta mínimo renovar estas voces, ¿no? Y bueno, pues no sé. Fíjate que yo creo que son las voces más famosas, al menos en México, por su estilo de narración y todo este desmadre. Pero sí es, volvemos a lo mismo, es castroso que estén siendo repetitivos, repetitivos, ¿no? Está tan chido, llega un punto que sí te va a aprumar. Yo creo que los fanáticos de e-fútbol, o lo que antes se conocía como PES, pues sí, este... Yo creo que ya se castraron, ¿no? Igual y a lo mejor no lo externan tan cabrón, pero yo creo que ya se castraron de estar escuchando lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ven mejoras en la jugabilidad, en eso, en el otro, en los equipos y todo eso, pero estar escuchando los mismos comentarios como que, no sé, o una de dos, o te acostumbras, o lo sufres, ¿no? Pero la neta es de que, pues yo, yo... Volvemos a lo mismo, ¿no? Si en algún momento pedí que quitar unos pinches comentarios de lo que comentaba el perro Bermúdez, ¿por qué no voy a pedir que cambie? A pesar de que sean los güeyes famosos, ¿no? O que sean los más... Los favoritos, ahí está, sin tanto pedo. Que sean los favoritos al momento de comentar un partido. De época. La neta es de que, ah... Yo creo que cuando fue lo del perro Bermúdez, apenas estaba implementando esto de las voces de los comentaristas. Y yo creo que fue una muy mala grabación del perro Bermúdez en ese momento. Por eso fue tan castrante. Porque sí, también a mí me llegó un momento en que dije, ya, güey, este güey dice pura pendejada, ¿no? Y como que nada relacionado con lo que sucedía en la cancha, ¿no? Que nos pasaba de que te abarrías y decía el güey, ¿no? ¡Qué jugadota tan tremenda! Así de, güey, fue una barrida, ¿no mames? O sea, el comentario nada que ver, ¿no? Ahorita como que han evolucionado, han evolucionado. Y ya los comentarios como que sí son un poquito más... O sea, bueno, sí, la verdad. Voy a decir un poquito. Un 70-80% más certeros, más realistas a lo que está sucediendo en cancha. Y eso se agradece, que lo tomen en cuenta. Entonces, yo creo que por ahí va el punto. Desde que te tocó una época donde apenas estaban sus pininos eso, ya habría que verlos, reescucharlos hoy en día y analizar. Pero, repito, con los comentaristas que conocemos. Porque la verdad, los argentinos a mí le dan siempre las mismas burradas, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho, bueno, creo que no soy tan castroso en ese tema y no voy tan lejos. O sea, jugábamos, no recuerdo cuál era uno de básquetbol, el Shockley, Soulys, alero, lero, pop y roll. O sea, en esa época, los comentarios de los comentaristas, valga la redundancia, eran prácticamente los mismos en todos los partidos. Los mismos en todo, en cada cuarto, porque era básquetbol. Este, cuatro cuartos y cada cuarto eran los mismos, los mismos, los mismos, los mismos. Y yo así como que, no me importa, ¿por qué no son tan castrosos? Pero acá sí, este cabrón era como que le metían más volumen a este pendejo que a todo lo demás, ¿no? Yo creo que por eso también era castroso. Y yo creo que también influía eso, aunque no tenía nada que ver una cosa con la otra. Pero, vaya, o sea, yo soy así como que si pones comentarios de fondo, como debería de ser, y que no son molestos, no pasa nada. Aunque sean reiterativos, a mí no me molestaba, por ejemplo, en esa época. Pero, ya si los pones así como que, no mames, es que tenemos al perro, es que tenemos a Martinoli, es que tenemos a tu chingada madre, y sube el volumen para que todo el mundo lo escuche. Así como que, no, güey, espérate, o sea, a mí lo que me interesa es jugar y estar escuchando, quizá el ambiente de la gente, ¿no? Pero no estar ahí escuchando cada rato como están, mami, mami, esos cabrones, la neta, bajo mi óptica. No, sí tienes razón. Igual entraría como que en un escenario de debate de güeyes bien clavados en el juego, para saber para ellos si son tan importantes, o qué tan importantes son para ellos los comentaristas, ¿no? Hay gente que sí se clava y sí siente como que le hacen falta los comentarios. Yo la verdad es que, o una de dos, o me fastidia todo el audio del juego, le bajo a todo el juego, me pongo a escuchar otras cosas, música, o no lo sé, o me clavo en el juego y le dejo en el volumen que está, ¿no? Entonces, no le voy a quitar mérito a las voces o no, porque la verdad, como te repito, yo no le quito las voces de los argentinos, ahí están, pero sí de repente ya escucho sus comentarios como que ¡Le aventó un regalito! ¡Le aventó un osito! ¡Mejor que el aviento de otra cosa! Dices, güey, no mames, ese es tu mejor comentario, qué pinche creatividad, ¿no? Entonces, es lo que me molesta, ese tipo de comentarios, un poquito fuera de lugar. Pero bueno, no sé si estás de acuerdo entonces que los comentarios entrarían como en segundo y tercer plano y pues tendrían que rotar, ¿no? Sí, obviamente, primero está la ambientación del juego, el público, tus jugadores y todo ese desmadre. Quizá hay unos que he escuchado que hasta luego metan las porras, también, ¿no? Que se escuchen ahí todos los chiflitos. Ya las han quitado. Batucadas y todo ese desmadre, este... Ya atrás, vamos ahí al... Tache para FIFA en este punto porque ya las ha estado quitando, ¿eh? No sé si por la parte del... ¿cómo se llama? De la FIFA, de... ¿cómo se llama? Ay, de la agresión o alguna... Ay, 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 de la inclusión. Y del respeto, sí. De la igualdad, ¿no? Entonces, del respeto y todo. Entonces, pues ahí lo dejamos. Pues no sé si quieres agregar algo más, mi querido Poder Latino. El chiste de este... Perdón, nada más para cerrar. El chiste de este rincón no era juzgar cuál era mejor o cuál era peor. Sino solamente hablar de las plantillas y qué nos parecen a nosotros estos agregados de estas dos compañías de videojuegos. Nada más. Tú sabrás cuál escoges para ti cuál es el mejor. No te dejes influenciar por lo que estamos hablando aquí. Sino que hagas tu propia, este... Idea de cuál es el mejor juego para ti. ¿Sale? Y qué está bien y qué está mal de cada uno. Pues no sé, ahora sí, mi querido Poder, nos pasamos a retirar. Pues nos pasamos a retirar y pues como bien lo dices, al final del día yo creo que todo este ambiente de los juegos es subjetivo. El mejor videojuego va a ser solo y exclusivamente el que a ti te guste bajo los argumentos que tú tengas. Eso es lo mejor que vas a encontrar. Juan Pérez te puede decir que X juego es el más chingón, pero no. Realmente, el que te gusta es el más vergas. Así de simple. Y aquí lo hemos visto. Hemos estado debatiendo muchas veces de que cuál juego es mejor, cuál es peor. A mí me gusta más uno, a mí me gusta más el otro, que es que es una mierda, pero es que la chingada. Y bueno, aquí no discriminamos a nadie, solamente los que juegan Fortnite. No, no es cierto. Vámonos ya a la chingada. Vale, pues vamos a despedirnos. Pues bueno chicos, esto fue El Rincón del Gamer y estuvo conmigo mi queridísimo Poder Latino. Gracias Poder. Pues gracias Bandita Gamer por llegar a este punto, por haber visto esta segunda emisión de El Rincón del Gamer. Si te gustó, pues haz todo lo que nos va a decir acá el personaje de Hidrakon. Y si no, simple, sencillamente. Mándanos todos tu hate, todos tus comentarios, tus preguntas y todo lo que está a tu chingada madre. También me la puedes mandar si gustas al correo cállase el hocico arrobatuscrimitas.com. Nos vemos a la siguiente. Salve pues, perdón. Yo soy Hidrakon. Recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones para que te lleguen más videos como este. Yo me despido sin antes decirte, felices, felices juegos. Bye bye. Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos.